Valis, estoy tan contento, tan contento, tan feliz porque me metí a Amazon, me metí a Amazon y ya estando adentro, estando adentro, pues que empiezo yo a comprar, compré, miren, encargué una carpeta grande, grande, unos espejos, unos espejos, unos ventiladores, unos ventiladores y también unos cuadros para la casa nueva, ¿por qué? No sé, también le encargué una casota, un casonón, un casonón al baldo, al perro le encargué un casonón de dos pisos y también, por si fuera poco, por si fuera poco, encargué unos guantes con su casco, su protector de cara, a la bolsa de boxear y... ¿verdad que sí, chumá, que andamos bien contentos porque estamos encargando todo de Amazon? Habías de aguardar el pinche dinero, Valis, que estás gastando y no lo pendejo. Ya ven, ya ven, y pues ando bien contento, porque cada vez le estoy entendiendo tú a la tecnología y esperen, próximamente, lo otro que voy a encargar, se van a quedar de a seis, ¿vale? ¿Por qué? ¡No sé! Nos vemos, José Towers, el rey, de alto desmadre. ¡No! ¡No! ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes?